Hola, estamos en la Alcaldía, cerca de usted, este espacio de la Administración Municipal, Son Son Compromiso de Todos, que cálido encontrarnos como todos los domingos a las 5 y 30 de la tarde aquí por Son Son TV, con repetición los miércoles a las 6 de la tarde. Hoy otros temas, nuevos contenidos y vamos a arrancar como siempre es habitual con la entrevista de nuestro alcalde Dioselio Bedoya López. Él tiene también como misión dialogar con sus secretarios de despacho. Hoy la invitada es Silvana Castañeda para hablar de Sarima en la Alcaldía, cerca de usted. Queridos televidentes, ya es usual de que a este espacio importante traigamos experiencias de sonsoneños y sonsoneñas que vienen desempeñando labores, otros y otras que han armado su historia. Y me gusta mucho en este espacio que podamos compartir experiencias, proyectos, procesos, sonsoneños y sonsoneñas que tienen mucho para contarle, especialmente a nuestra juventud. Hoy estamos con una compañera de trabajo, la Administración Municipal, Silvana Castañeda Castaño. Ella es administradora de empresas y se desempeña en la Administración Municipal como la directora de Asistencia Rural y Medio Ambiente. Con ella vamos a hablar mucho de este tema. Silvana, bienvenida a este espacio y poder compartir con los televidentes todas estas experiencias desde su cargo y de usted como persona. Bienvenida. Muchas gracias, alcalde. Sí, es un placer estar aquí con ustedes, compartir, digamos, que toda la experiencia que ha sido y que ha significado para mí trabajar con la Administración Municipal. Silvana, de familia sonsoneña, ahora funcionaria del municipio, dedicada a armar todo el cuento del desarrollo rural, proyectos productivos y tenemos unas grandes responsabilidades, proyectos importantes para poner a funcionar y que queriendo Dios lo vamos a lograr. Silvana, estamos en un espacio muy bonito, estimados televidentes, nuestra pinera como lo conocemos tradicionalmente. Aquí hicimos una intervención bien importante con el apoyo y la cooperación de Cornare. ¿Qué hicimos en la pinera para poderle volver a dar vida? Hicimos una intervención muy importante con el apoyo de la Universidad de Antioquia y de Cornare. Se trató de una restauración ambiental y mejoramiento paisajístico de este lugar, donde confluye la educación, la recreación, la familia. Quisimos hacer de este un lugar mucho más agradable, recuperar un sendero ecológico hermoso con el que cuenta este lugar, trabajar el tema de educación ambiental con el establecimiento de puntos ecológicos, frases alusivas al medio ambiente, se instaló parque infantil, se mejoraron varios espacios del lugar con la finalidad de que las familias sonsoneñas y los visitantes se sientan muy gratos de estar acá, disfruten de la naturaleza y puedan compartir con sus amigos y con su familia. Todo este tema nos lo trazamos como meta con la Universidad de Antioquia. Ustedes saben, estimados televidentes, que aquí funciona todo nuestro proceso de formación. Pues con nuestra Universidad de Antioquia hemos hecho un buen equipo, muy buen equipo, que acá se tiene proyectado otra infraestructura para ir creciendo este centro como formación silvana. Logramos hacer con la Universidad de Antioquia y con Cornare, todo este proceso es una intervención muy bonita y eso ha garantizado que hoy se reactive, tanto desde la parte académica como la parte turística. Claro que sí, y es de resaltar también el tema del medio ambiente, instalamos dos estufas eficientes para las familias que visitan el lugar puedan preparar acá su almuerzo sin necesidad de contaminar tanto este medio. También es muy importante el tema de los árboles nativos que se sembraron en el sendero ecológico, porque así nos apropiamos más de los recursos que tenemos y queremos promover ese sentido de conservación del medio ambiente. Entonces fue una obra muy importante, de un impacto social y ambiental muy positivo para el municipio. Ahora estamos comprometidos con otros proyectos. ¿Esta obra tuvo un costo de cuánto? Esta obra de la Pineda fue una inversión alrededor de los 60 millones de pesos. 60 millones de pesos con la cooperación, pues Cornare y Universidad de Antioquia y la administración municipal, ¿cierto? Digamos que el aporte de la Universidad de Antioquia se hizo en una etapa anterior al proyecto, donde ellos iniciaron con la siembra de árboles nativos, con la ornamentación del lugar y ya municipio Cornare culminamos la obra. Vámonos para otros proyectos importantes. ¿Cómo va lo del frigorífico? El frigorífico, estimados televidentes, es el matadero, lo que nosotros conocíamos como planta de sacrificio. Es una inversión que por parte de la gobernación de Antioquia, con la cooperación de la misma administración municipal, vamos alrededor de unos 11 mil millones de pesos. Contémosle a los televidentes en qué va ese tema. Bueno, el reto inicial con el que nos encontramos en esta administración fue lograr que la gobernación de Antioquia aceptara culminar la obra. Esa era nuestra principal tarea. ¿Faltaba cuánto? ¿Alrededor de 3 mil millones? Alrededor de unos 2 mil 600, 3 mil millones de pesos para culminar la obra. El año pasado, pues el alcalde y toda la administración municipal realizamos las gestiones necesarias para que la gobernación aceptara terminar la obra. En este momento, precisamente, se están efectuando las obras y se tiene una fecha programada de entrega de la planta de beneficio para el mes de septiembre. Adicionalmente, a esas actividades, somos conscientes de que los ganaderos del municipio se tienen que preparar para cuando se inicie operación de la planta. Por eso, hemos estado haciendo jornadas de capacitación, escuelas de campo con ganaderos. Se hizo un foro pecuario, un foro de la porcicultura. Hemos trabajado con los alcaldes de los municipios de la subregión para tratar de crear alianzas que nos permitan ser competitivos en el momento en que la planta esté operando. ¿Qué capacidad en el momento de operación quedaría la planta? La planta tiene una capacidad de producimiento de 100 bovinos y 100 porcinos al día. Hay dos responsabilidades. Una es conseguir tanto cerdo y tanta res, pero la más importante es a quién se la vamos a vender. Claro que sí, somos conscientes de que la planta requiere un operador. Un operador que tenga el suficiente capital financiero, pero también el suficiente mercado para poder operar eficientemente la planta. Es un reto para nosotros lograr conseguir ese operador, pero el reto más importante es que nuestros ganaderos también queden inmersos en esa actividad que se genere y que puedan ser proveedores eficientes de esa planta de beneficio. Dejemos por ahora lo de la planta y a continuación vamos a ampliar un poco más el concepto.